¡Vámonos! ¡Vámonos, papá, suena! ¡Vámonos, papá, suena! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, papá, suena! ¡Vámonos, papá, suena! ¡Vámonos, papá, suena! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dosa hundita, Sandrinos! ¡Una hundita, Sandrinos! ¡Sandrita del Aguar! ¡Jacuchis, Barachay! ¡Jacuchis! ¡Japjapake de Ajeimo! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Murde! ¡Eso es maravilloso! ¡Chicando a la cabeza de la rica! ¡Ey! ¡Ya no hay nada más chiquita del palo de tu vida! ¡Jacuchis, Barachay! ¡Jacuchis! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Jacuchis! ¡Se chorita no sirve para casarme ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, vivas! ¡Vay, vivas! ¡Voy, vivas! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Fue mi aniversario! ¡Ya sale! ¡Ya sale el sol! ¡Ya sale el sol! ¡Gracias, señor Pato! ¡Muchas gracias por el campeón! ¡Soy vivo bailando! ¡Soy vivo bailando, señoras! ¡Soy Lepato! ¡Soy vivo bailando! ¡Dónde está la familia! ¡Dónde está la familia Flores! ¡Dónde está la familia Jara! ¡Familia Jara! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Cantamos! ¡Soy vivo bailando! ¡Dónde está la familia Jara! ¡Familia Jara! ¡Familia Jara! ¡La familia Jara! ¡Ai! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soy la pata! ¡Gracias, papá! ¡Tú bendita a mi familia, con ustedes, ahora fue de ellos! ¡Vamos con eso un poquito, a ver! ¡Y ahora! ¡Ahí! ¡Júrate! 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 ¡Vamos! 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 ¡Como bailan las mujeres! ¡Vive! ¡Como bailan las mujeres! ¡Use pasillo! ¡Use pasillo! ¡Use pasillo! ¡Muyo, muyo, listo! ¡Vuelta, vuelta, listo! ¡Suelta, suelta, listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, dale! ¡Toma, tomo! ¡Sigue, sigue! ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos, dale! ¡Sí, sigue! ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos! ¡Alao Chiri! ¡Alao Guaylo! ¡La gente no es hoy llamanos! ¡Es verano, por favor! ¡Toma, toma tu cerveza! ¡Toma tu chelito! ¡Conori! ¡Conori! ¡De arriba! ¡Alao Chiri! ¡Alao Chiri! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Santinita! ¡Miremos por la iglesia de San Juan! ¡Alao! ¡Esa chulita es que no sé! ¡Esa chulita es que no sé! ¡Muchos pelos más bonitos! ¡Muchos pelos más bonitos! ¡Alao! ¡Siempre yo me toco ciengoso! ¡Es que yo me toco ciengoso! ¡Muchos dos más bonitos! ¡Muchos dos más bonitos! ¡Alao! ¡Muchos dos más bonitos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¿Dónde está el profesor? ¡Williams! ¡Vamos! ¡Está presente, está presente! ¡La gente es ahí de poco! ¡Vamos! ¡Los amigos de Huacapulco! ¡Raulito Hueco! ¡Raulito Hueco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corren! ¡Road trips! ¡Vamos! ¡えっas en los que metas los planos están con pido! ¡Vamos! 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 ¡F rit приш dynamic de nuevo! ¡Vamos! ¡En lo que lleve muy bonito! ¡Vamos! Ya nos vamos, ya nos vamos Pero la tondina, la tondina Los que no bajan hasta las 6 de la mañana Ahorita va a ser 5 de la mañana Ahora dice Gracias papá, gracias Profesor William Bueno Ahí Ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, qué manchá, papá! ¡Ahí, qué manchá! ¡Ahí, qué manchá! ¡Ahí, qué manchá, papá! ¡Ahí, qué manchá! ¡Y ahora vamos! ¡Lo vamos, señores! ¡Las abracias! ¡Los abracias! ¡Soy mi apoyo profesor William! ¡Futura! 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 ¡Fut ¡A las Pachamartas que vamos aquí! ¡Sendrita del amor! ¡Gracias, gracias! ¡Soy de Pato! ¡Y ahora vamos! ¡Chau chiquito, chau! ¡Chau chiquito, chau! ¡Vámonos! ¡Gracias!